Miembros de la Unidad Nacional de Oposición emitieron una serie de demandas al Gobierno de Nicaragua. Una de ellas tomara lo inmediato, medidas extremas de prevención y aislamiento, que además incluyan las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS para evitar la propagación del virus. Es necesario y urgente para este país, por el bien de nuestro pueblo, que el Gobierno se haga responsable de implementar todas las recomendaciones de la OMS, tales como las medidas de aislamiento, la prevención social y el cuido para evitar la contaminación por este virus de la vida de millones de nicaragüenses, así como dotar a los medios y trabajadores, a los médicos y trabajadores de la salud de todos los medios de protección y recomendaciones por la OMS. Vemos con agrado que al menos una de las instituciones del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, ha tomado medidas extremas, pero solamente después de que uno de sus funcionarios de alto rango se contaminó y dicen que hay otro, no nos contará. El Gobierno de la República de Nicaragua debe tomar a lo inmediato las medidas extremas de prevención y aislamiento. Las medidas deben de contemplar ahora además de las añadidas por la OMS y la OPS, otras como reducir la mitad de los trabajadores de las instituciones del Estado, mandando a cuenta de vacaciones a una parte que trabaja en semanas alternas. Estas medidas de prevención deben de ponerse inmediato en prácticas. Asimismo demandan medidas económicas que ayuden a la población a sobrellevar la crisis sanitaria. La empresa privada debe tomar sus propias medidas, las micro y pequeñas y medianas empresas. El Gobierno Central debe tomar la determinación de asumir el costo de pago de energía, agua potable y servicios básicos fundamentales para nuestra población en aquellos hogares en los cuales se consuma hasta 400 kilowatts por mes durante al menos los próximos tres meses, ya que estos sectores son los más sensibles de tener problemas económicos durante esta crisis pandémica y económica, incluyendo a pequeños negocios. Debe también este Gobierno poner a la baja el costo del combustible en iguales proporciones a las bajas internacionales que se han venido dando a nivel mundial. Suspender a todos los niveles las clases de primaria, secundaria y universitaria y fomentar el uso de la informática y de los medios virtuales y las clases a distancia. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.